Las principales definiciones sobre el rococó apuntan a ese estilo que se opone a la solemnidad del barroco, buscando temas del humor, triviales, pícaros, eróticos, como la expresión de la necesidad de divertimento de una determinada clase social. Con lo cual, no tendría ningún tipo de pretensión que apueste a la trascendencia, que apueste a lo didáctico, que apueste a lo social. ¿Es tan así? Les doy la bienvenida a un nuevo viernes, hoy con un tema que un poco pretende sacudir las estructuras. Y no es porque vaya a hablar de algo que no se ha planteado más de un teórico, sino porque lo que pretende es tratar de tener una mirada amplia, no restrictiva, sobre lo que a veces terminamos encasillando en los estilos artísticos. ¿Que las macro características sirven para comprenderlos? Por supuesto. Pero el rococó es un periodo difícil y es mucho más amplio, tiene muchas más aristas de lo que uno imagina. A ver, cuando uno tiene que hablar de las características principales del rococó y situarlo en un momento histórico, algo que hicimos ampliamente con la entrada de François Bouchard, que les voy a dejar por aquí, se refiere en esencia a un estilo europeo de origen francés, pero que se extiende, por supuesto, también a Italia, España, a todos los países, que tiene algunas recurrencias, como puede ser un estilo mucho más liviano en cuanto a temáticas, provocador, alegre, que apuesta a una mirada decorativista, en su momento habíamos hablado, ¿no? Se dejan de lado los grandes palacios como Versalles, la aristocracia retorna a las ciudades y construye sus petit hotel, sus pequeños espacios como los cabinets, es decir, espacios privados, que tienen que ser decorados. Con lo cual, estamos ante el nacimiento también fuertemente, en realidad, de las artes decorativas. Estas formas comienzan a distinguirse del barroco a inicios del siglo XVIII y queda ahí, ¿no?, como una cosa media de transición entre el barroco y lo que vendrá, que es el neoclasicismo. Si uno tiene que pensarlo en cuanto a características, digamos, formales, está bastante más cerca del barroco en cuanto a pincelada, en cuanto a composiciones, pero se corre del dramatismo y recupera temas que hacen a la cosa cotidiana de esta clase aristocrática. Apuesta mucho más por una variante del barroco que traía líneas ondulantes, como Rubens. Busca el placer antes que lo dramático. Esto hace que una de las características del rococó tenga que ver con su, no sé si falta de respeto, sino con no considerar necesariamente la cosa solemne. Se aleja de la religión y se aleja del Estado, es decir, de esos grandes comitentes que, de alguna manera, eran los que daban forma al mundo del arte hasta ese momento. Antes que las glorias de los grandes temas de historia, antes que la cosa espiritual movida por las historias religiosas, se apuesta a la sensualidad, al amor, aquello que era palpable en el día a día, en lo cotidiano. Estas características, por supuesto, de alguna manera definen un estilo, o como mínimo, algunos dicen, aunque sea un antiestilo, ¿no? No es barroco. En todo caso, sería la expresión civilizada de arte de una determinada clase social, ¿no? Ahora, es cierto también que el rococó tiene, de alguna manera, otra cara. Después vemos si la denominamos rococó o no. Que tiene que ver con correrse un poco de la cosa exagerada, de la cosa pomposa, darle cierto espacio a la razón, e incluso, de alguna manera, tocar temas que no eran accesibles para el común de la población en términos del barroco. Quiero decir, tiene un sentido didáctico en algún punto, recupera nuevas formas que tienen que ver con la niñez, ¿no? Con todas las teorías que se empiezan a desarrollar sobre la infancia, con la mujer instruida, con la mujer lectora. Y también busca temas en tanto cierto clima de civilización, clima de las luces, que tengan que ver, o que incluso conecten con la parte más humana, y no tanto con esa cosa tan lejana de la vida espiritual, ¿por qué? Porque estamos en un siglo, y lo podemos conectar con lo que estuvimos hablando hasta hace muy poquito, que tiene que ver, por ejemplo, con los visionarios. En donde las cosas parece que se definen por opuesto, ¿no? Rococó o neoclesisismo. La razón, la ignorancia. Y un poco el rococó dice, bueno, ¿qué sé yo si la razón o la ignorancia? Los sentimientos, la cosa humana. Esto hizo que muchos tacharan las formas del rococó como artificiales, por ser antinaturales, por ser antispirituales, en términos de moral y de ética, ¿no? Quiero decir. Pero la verdad es que también es cierto que todo aquello que era moral y espiritual y ético terminó generando monstruos. ¿Recuerdan a Goya, no? Terminará siendo un siglo que derrienda suelta a pesadillas, a expresiones violentas. Y el rococó lo que hace ante todo esto es cerfearlo de alguna manera y decir, ¿qué sé yo, la cosa política? ¿Qué sé yo, el tema de la razón? Los sentimientos son para todos. Y acá lo tengo que citar a Levey, ¿no? Uno de los que más ha analizado en algún punto con sus publicaciones es todo el rococó. Y dice lo siguiente. Si en el peor de los casos, el arte del siglo XVIII fue todo belleza de tocador y lápiz de labios y abanicos, al menos evitó la sangre y la carnicería de la pintura romántica, en la cual a menudo resulta difícil decir si el artista está condenando la crueldad o disfrutando con ella. Entonces, todo este panejírico que acabo de hacer nos lleva a que hagamos el siguiente ejercicio. Miren, hace unas cuantas ya semanas atrás hicimos una trivia, la que hacemos todos los domingos, y por cierto, gracias a todos los que participan, sobre obras del rococó, elegidas, por supuesto, un poco a propósito, para ver si realmente las identificaban como tales, por sus temáticas, por sus colores, hasta que llegamos a una pequeña encuesta en donde preguntábamos si realmente habíamos subestimado o no al rococó. Seguramente, mientras les estoy contando esto, estoy pasando los resultados de eso. Esta va a ser nuestra base, justamente, para el ejercicio que vamos a encarar hoy. Porque las obras que vamos a ver problematizan bastante las típicas definiciones sobre el rococó, y además, no son obras de artistas alejados del rococó, son obras de los artistas centrales del rococó. De ellos, justamente, de Francia y de Italia también. Seleccioné dos o tres obras, entre tantas, es decir, no crean que lo que vamos a ver hoy es una excepción, que nos van a permitir pensar estos límites y que otras temáticas también aparecen en el rococó que habitualmente ignoramos. Por eso, el ejercicio de buscar artistas consagrados del rococó para ver qué otras cosas pintaban. Fragonard solamente pintaba el columpio y una odalisca ahí media desnuda. Bueno, vamos a ir pensando eso. Y para entrar a esto, traje como dos obras tempranas que justamente rompen el eje, ¿no? Una de ellas es de Coipel, la pintura expulsando a Talía. Y vamos a decir, Saldi, este es un tema artístico, clásico, sí, pero no es cualquier cosa. ¿Qué pasa en el rococó? Se abre el espacio para que no necesariamente, no lo cuenta esta obra, todo el mundo tenga que estar hiperformado y los temas válidos sean aquellos que tengan que ver con la mitología, con la historia y con nada más. ¿Qué es lo que plantea Coipel a través de esta obra? Libertad, la libertad genuina del artista. No tiene que ser una historia verdadera, no tiene que ser una historia moral, uno puede pintar lo que le dé la gana y lo hace de una manera muy divertida, ¿no? Y Coipel no es cualquier persona, ¿eh? Fue director de la Academia Royale y fue el primer pintor del rey. Es decir, no era un loquito que andaba pintando cosas por ahí. ¿Qué nos muestra aquí? A la musa de la comedia que sale corriendo, ¿no? Con sus ayudantes y tratan de recoger los tomos eruditos que pueden porque están siendo expulsados del estudio por la pintura. Por supuesto, también él pone su opinión por escrito, ¿no? Donde dice que las bellas artes son hechas por todas las personas de buenos sentimientos y de buen espíritu. Esta libertad de los conocimientos académicos alentó, por cierto, a que muchos artistas se corrieran ya un poquito de esos grandes temas que venía demandando o que se venían demandando desde el Renacimiento y desde el Barroco. Y otra expresión también temprana, muy risueña y en un formato muy atractivo es de este artista que, por cierto, y para que lo ubiquen más o menos, fue maestro de Vato. Claude Guillot hace esta disputa de los cocheros que a mí me fascinó de toda la vida cuando la vi. También la conocerán como Las Dos Carrosas que incorpora un tema que a Guillot le encantaba, ¿no? Y que también le gustará a Vato cuando hablamos de él. La comedia del arte y la feria. Es decir, ¿no? Los personajes de las capas bajas. A ver, esta es una escena absolutamente vulgar de un conflicto callejero donde dos carros tirados por sirvientes se bloquean a sí mismos y no se dejan pasar. Los personajes que están así como en cierta oposición, obviamente, gesticulan de una manera grotesca. Uno de ellos está enmascarado y todos van vestidos con ropas ricas, ¿no? Pero en algunos casos un tanto extrañas. Según quienes analizaron esta pieza, se inspiró en una pieza cómica escrita en 1695 por Regnard y Dufresnois titulada Les Fours Saint-Germain. Los personajes ahí principales de la escena serían Arlequín y Scaramouche, derecha e izquierda en este caso. De alguna manera está representando el conflicto en directo de dos personas de la sociedad, no trabajadoras en este caso, por supuesto, o sus representaciones cómicas, que están mediados por una oposición física de los sirvientes. Por supuesto, uno se puede quedar aquí con la idea de la cosa de la comedia, pero esta obra muestra más. Pensemos lo siguiente, estamos hablando también de una alegoría de la oposición social. Tenemos a los carros que separan a los personajes de las clases altas de aquellas que están pisando el suelo y como las clases bajas, aquellas que están tocando el suelo, de alguna manera repiten lo que le solicitan los otros. De hecho, esa persona que está detrás parada mirando, algunos creen que podría ser un representante de las profesiones jurídicas, pero esto no está claro. Y justamente como hicimos una selección de los principales artistas del rococó, tenemos que empezar por Bateau, abriendo todo este abanico en donde nosotros nos encargamos bastante bien de definir las entradas que hicimos sobre él y se las recomiendo. Personaje raro, Bateau, siempre debo decir lo mismo, él se sentía siempre más cerca de las clases populares o en todo caso se auto excluía de las clases más altas. Uno de esos tipos que se iba a pintar a la calle cuando eso no existía y que a pesar de haber logrado con sus fiestas galantes, todo ese mundo idílico tan típico del rococó también hacía cosas que mostraban a personajes del pueblo o que más no sea incluso mostraban a comerciantes. Por ejemplo, esta maravillosa pieza de la muestra de Harsand que está hecho como cartel de negocio para decirlo claro. Por supuesto es una pieza decorativa diría uno pero bueno algo decorativo de un negocio a pie de calle. En ese sentido es interesante porque estas obras de Bató de alguna manera nos dicen que hay un ideal decorativo pero que eso no implica olvidar una respuesta de que la humanidad de que la humanidad está involucrada en todo esto. Bató siempre hizo mucha gala de la libertad en sus obras incluso ya sabemos hemos contado la historia de cómo entró a la academia casi que se tomó su tiempo no le importaba demasiado fue como una suerte de rebelde y esta pieza que es considerada la última gran obra de Bató muestra un tema trivial pero en algún punto también popular. Jarsan tenía su comercio en el puente Notre-Dame lugar al que Bató había ido para trabajar también cuando llegó a París y cuando lo remodeló él decidió diseñar esta idea de cartel de insignia pero no es un cartel común y corriente por supuesto son obras que Bató pone para estar en el exterior es decir saca el arte a la calle de alguna forma lo que hace Bató es reproducir la mirada desde la calle en el comercio de arte uno ve que al fondo se abre una puerta de cristal es una trastienda que tiene luz un poquito más clara está el adoquinado de la calle en el primer plano encontramos vean ustedes paja a la derecha un perro signo característico de Bató y de su típico homenaje a Rubens y vemos a los encargados trabajando la caja en la que se transportan las cosas un espejo decorativo es una obra con una enorme cantidad de detalles que deberíamos abordar en profundidad y por separado en realidad en otra entrada pero lo que me interesa rescatar de acá es esa idea de vida corriente como las cosas se insertan en un esquema social y como Bató crea un entorno reconocible para todas las personas desde un determinado punto de vista y además como nos invita porque a través de esa muchacha que está de espaldas de ese talón como señalan todos uno está entrando al negocio pero podemos decir bueno acá la gente estaba bien vestida se veía lindo iban a comprar arte todo muy delicado bueno pasemos a otros personajes que por ejemplo lo retrató a To como este saboyano con una marmota que está en el Hermitage lo que está representando acá básicamente es un músico itinerante de saboya tiene su clarinete y por supuesto tiene una marmota entrenada que era la que a veces hacía parte del espectáculo atraía personas en la feria incluso te podía decir la suerte la marmota porque en el sombrero tenía una serie de predicciones con tarjetas que la marmota iba sacando teniendo en cuenta que Bator era un tipo súper especial lo que se piensa acá es está él reflejando la disociación la soledad de estos personajes en una región pobre la saboya los emigrados un poco como se sentía él un tanto marginal en algún punto por supuesto sabemos que Bator estaba muy influenciado por los cuadros de género de los Países Bajos de la Holanda un poco por su lugar de nacimiento y por donde se formó inicialmente y esto es algo estos tipos populares son algo que no lo abandonaron por ejemplo esta pieza los pastores que vemos acá simplemente campesinos uno se podría preguntar bueno qué llevó a Bator a pintar esto incluso hay un autorretrato de Bator aquí o al menos eso se cree según las descripciones que se han dado como si de alguna manera él se sintiera más un campesino que disfruta de la música del rato se sintiera más cerca de la vida de pastor que otra cosa y lo que vemos acá es gente humilde del campo bailando pasando un momento el tema lo acerca al rococó al típico rococó que hemos definido pero el tipo es un poco particular en ese orden también esta danza de campesinos que está un poquito mejor conservada es muy atractiva acá vemos también vestimentas mucho más vulgares una paleta si se quiere bastante más barroca en cuanto a los colores a la elección de calores esos marrones esos pardos que uno lo hace conectar con cierto naturalismo hasta que uno podría argumentar yo voy argumentando y contra argumentando bueno el idio pastoral nace por este momento es verdad hay como tú una idea a partir de la granja de María Antonieta más o menos de esta cosa de la vida de la gente sencilla con lo cual Bateau podía tener comitentes aristocráticos que se pudieran llegar a interesar por esta idea de divertimento campesino sano entonces vamos a uno de los más pícaros que tenemos durante el rococó a fragonar como decía yo de ejemplo al inicio de fragonar ese que anda pintando a chiquitas medias desnudas jugando con sus perritos a esas mujeres coquetas a esas mujeres que buscan sus amantes y de repente esta obra una de tantas las lavanderas las lavanderas de fragonar van a ver que si ustedes buscan tiene 20.000 versiones es una obra de 1759 y bueno pensando en fragonar uno diría ¿por qué pintó esto? las figuras en realidad parecen arabesco son líneas animadas que dan a entender quiénes son los personajes que están aquí parece como si fragonar estuviera mucho más impulsado por la atmósfera del espacio que por la definición de los personajes ahora eso no quita que estemos ante una escena de vida popular poco llena de vapor de difícil distinción por momentos pero que tiene un impulso vital que es estas mujeres trabajando en un ambiente bastante particular lo cierto es que cuando uno estudia un poco a fragonar se da cuenta que la mayoría de las obras de este corte tienen que ver con su estadía en Italia y con las obras que tenía que presentar que le eran demandadas desde Francia quiero decir uno puede envolver todo esto en una cuestión más académica pero lo cierto es que son temas que igual él no abandonó porque como mucho lo fue reemplazando con otros tantos interesantes como pueden ser la mujer lectora aún así por supuesto él elegía los temas y miren ustedes donde ponía el ojo otra de esas obras de este periodo romano es Los hijos del granjero que está fechada en 1761 con lo cual daría en el tiempo y bueno fragonar nace en Grasse en una familia de origen italiano que se había establecido en París en 1738 con quien se había formado fragonar con Jardin atención luego con Bouchard y por supuesto tiene influencias de Carles Van Loo y tantos otros como la pintura del norte estos hijitos de granjero nos presentan una temática típica del rococó que es esta niñez la niñez que amerita ser retratada ser representada por sí misma no porque sos hijo del rey o porque sos hijo de un aristócrata y una escena hogareña sencilla liviana podríamos decir en términos de rococó pero que nos habla de tipos populares no son los hijos de un aristócrata ni siquiera son los hijos de un artista son los hijos de un granjero y una obra de fragonar que a mí me encanta y que la van a reconocer en otra pieza que es bastante posterior por lo que digo él no abandona determinadas temáticas es esta la buena madre uno podría pensar acá hay un mensaje moral sí hay un mensaje moral y esto es algo que también suele omitirse cuando definimos al rococó es cierto que a partir del siglo XVIII aparece una crítica ilustrada sobre las costumbres libertinas de las mujeres siempre contra las mujeres ¿no? por supuesto especialmente las clases altas con lo cual se busca insistir sobre la educación moral y sobre las tareas del hogar como digo algo que poco podríamos asociar con el rococó y sin embargo aquí está por supuesto estas obras tuvieron el reflejo en un tipo de arte muy particular del cual estamos viendo una el tema de la buena madre la familia feliz o todas esas escenas un poco más sentimentales ¿no? donde se cuida a los abuelos a los ancianos y demás aparece de una manera muy fuerte también en esta época y apuntan a una adecuada educación como se la atendía en ese momento también es cierto que esto de la familia feliz no me quiero derivar mucho para poder seguir avanzando con las obras pero remite a la idea también del matrimonio por amor que es algo que apenas empieza a insinuarse aquí y ya lo recupera el arte volvamos a la obra si no me voy a tema el culto a la maternidad vean ustedes el papel de esta mujer que además está con un libro no se trata de una mujer que tiene un linaje que tiene una cuestión de aristocracia o que se casó por interés social sino el cuidado el rol de una mujer humilde que hace a la unidad social a la unidad familiar Bateau Boucher Fagonard fueron grandes protagonistas de presentar a las mujeres presentar a los niños y de alguna manera también hacerse eco en su pintura del fomento aunque no lo parezca de las buenas costumbres de cómo educar a los niños de cómo justamente esto pautas para una buena crianza cosas que apostaban por un lado a transformar la sociedad cortesana y que se hacían eco como dije en algún momento creo que ya de las nuevas tendencias de la infancia el nacimiento del concepto de infante y yo creo que el gran campeón de todas estas temáticas fue Groese casi todas las obras de Groese son como muy especiales esta oración matinal es como el ilustrador un poquito exagerado si se quiere de todas esas anécdotas de todo lo que está bien de todo lo esperable en los niños en las familias busca conmover a través de su obra de arte que lo logró no es otra historia tiene como esas cosas a veces un poquito fría en algún punto y en la oración de la mañana por supuesto está evocando una devoción especialmente recomendada por la iglesia reformada de la que él era parte también con lo cual Groese está contando sus vínculos con el protestantismo Groese en ese sentido es alguien que no coqueteó con los dos extremos como todos los artistas que venimos mencionando como Bató y como Fragonard sino que él se corre de las temáticas frívolas y busca transmitir siempre un mensaje busca cuadros equilibrados correctos que sean de interés para la humanidad en general en ese sentido es compartido en cuanto a temática barroca pero bueno no se va por el lado del desequilibrio ni de las pasiones ni del intelecto es absolutamente moralizante e idealizada su obra y si es necesario recurrir a otro tipo de escenas por ejemplo la indolencia una obra que lo que muestra es todo lo que está mal es decir como una persona se aleja de la dignidad de sus tareas no importa de qué clase social sea y lo muestra de una manera magistral con algunos pasajes más cálidos en los colores cosas que llaman la atención vemos el zapato que está tirado a un costado cuando tiene el otro puesto esa sensación de dejadez y todo lo que la rodea que es una suerte de naturaleza muerta maravillosa por cierto piensen en Grece como alguien más cercano al protestantismo tiene una mirada aquí que nos habla de todo lo que está mal la indolencia es algo es una actitud que no tiene que ver con una mentalidad laboriosa burguesa correcta con el orden con el trabajo se inspira por supuesto en la pintura italiana una pintura de carácter naturalista y un poco exponiendo todo lo que estaba mal respecto de los propósitos morales de muchas personas está criada está cansada parece que no tiene ganas de trabajar una matrona italiana típica en cuanto a su fisonomía y por otro lado última obra de Grece este reconocimiento del pueblo una obra bastante particular que daría también para un análisis más en profundidad pero que de alguna manera hace gala de lo que sucede esta confirmación de matrimonios en donde la gente humilde se acerca a festejar a los novios vean ustedes las expresiones son muy contenidas él siempre es de presentar a las personas en un formato muy desfrizo creo que hablamos de algunas de estas obras cuando pensamos en la representación de la mujer en el siglo XVIII algunos llaman también a esta pieza la boda poelerina y hay como una suerte de contraposición aquí moral entre si es un matrimonio por arreglado digamos por dote que de alguna manera era lo que todavía permitía la supervivencia en el mundo rural con lo cual eso hace que pensemos en estas expresiones tan ambivalentes de los personajes que retrata ¿por qué? porque él está tratando de anteponer a esto la suerte de la mentalidad burguesa y moral superior que le encontraba como sistema que debe dejarse de lado piensen ustedes que supuestamente es una escena humilde de una costumbre rural que por supuesto quiere superar pero le dedica un lienzo con 12 personajes que lo convierte prácticamente en un tema de historia una estructura piramidal una composición muy trabajada voy a citar a Levey de nuevo los cuadros de Groesse ofrecían una solución reconfortante para algunos de los problemas del siglo aseguraban a todos que las casitas de campo contenían lo mejor de los campesinos no afectados por el trabajo ni la pobreza recipientes transparentes para la más tierna de las emociones y sin pensamientos revolucionarios ocupados en llorar junto a los lechos de muerte explicando la biblia a sus hijos o comprometiéndose hechos un mar de lágrimas y ahora otro exponente del rococó último de francia así nos vamos a Italia en este así recorrido ecléctico que estamos haciendo tan especial hablé de él hace poco cuando hablamos de esas obras de frontera espero que recuerden a Jardin Jardin el tan interesado por la naturaleza muerta también se interesó por supuesto por escenas de género como esta obra por ejemplo La Fuente en donde en esencia lo que vemos es una mujer trabajando sacando agua en un escenario bastante humilde un poco menos anecdótico y quizás más solemne Jardin en sus obras él no quiere poner un deseo ni satírico ni lúdico ni nada en todo esto quiere tratar de representar lo que tiene adelante y de alguna manera también hablar de la sociedad una sociedad optimista que a través de sus labores también pretendía acceder a cierta educación a los beneficios de las nuevas corrientes científicas en ese sentido las obras de Jardin tienen un trasfondo moral no es solamente una escena de género a ser representada y ya la búsqueda de destacar la dignidad del trabajo la orientación que tiene que ver con la formación de los niños tema súper recurrente en el rococó a través del reflejo sencillo de la vida cotidiana de las personas comunes es toda una elección la de Jardin por ejemplo esta el arreglo matinal donde vemos a esta madre que está terminando de vestir a la niña con mucho cuidado con el mismo cuidado que las pinta él me parece un detalle el sombrero el moño la cinta una imagen empática que hace que Jardin nos presente temas que podrían ser intrascendentes pero que tienen su valor en tanto tareas cotidianas que suman al bien cuando uno dice título arreglo matinal todo el mundo está pensando en no sé fragonar en bullar en niñas desnudas que se están empezando a vestir o que se están desvistiendo para cambiarse y sin embargo acá Jardin tan rococó como el resto nos presenta un tema que tiene que ver no con el tocador erótico sino con un tratamiento maternal familiar porque se están arreglando para ir a la iglesia una gran austeridad de Jardin en su técnica pero nos muestra que una luz fría de las primeras horas de la mañana la sensación estoica de estas personas y de este mismo orden también súper instructiva llega la bendición una escena de género también que tiene mucho que ver con la intimidad de la vida familiar una vida sencilla una vida de clase media una escena interior donde una madre y sus dos hijos se disponen a comer pero claro antes bendicen mientras ponen la mesa la madre instruye a sus hijos a dar gracias que hace acá Jardin enfatiza las costumbres burguesas tranquilas discretas ocultas nos muestra una vida dedicada al deber esto conecta bastante con la pintura grandeza del siglo anterior ¿verdad? además de eso no puedo no mencionarlo Jardin ¿no? y su técnica tan refinada la luz perfecta los colores moderados es todo lo que está bien en Jardin en estas obras y noten ustedes la carrera de Jardin empezó cuando él pintó un enorme lienzo que mostraba un barbero cirujano obra perdida hoy por hoy ayudando a un hombre herido en duelo y este lienzo lo hizo para poner como cartel exterior en un local abrimos todo este recorrido por Francia con esta obra de Bateau que estaba hecha también para un local y cerramos con Jardin con algo muy similar ahora ¿qué pasa con los temas del rocococó cuando nos vamos a otro lugar? por ejemplo hoy elegí Italia para este recorrido bueno Italia dio grandes exponentes del rococó lo cierto es que por supuesto también tenía su propia tradición lo cual propone en algunos casos una serie de obras un tanto eclécticas porque parecía que había algo del tenebrismo había algo de las corrientes naturalistas que no se soltaba todavía en Italia pero que bueno se van allorando al calor de las épocas por ejemplo esta obra de Traversi de Gasparri Traversi el hombre herido que está en la galería de la academia bueno es extraño no es anti rococó es una obra bien del rococó hay una anécdota hay un hombre herido pero está como mucho más subordinada a la energía de la realidad y más allá de Traversi sus características típicas de la pintura donde nos pone muy cercanos muy al estilo de Caravaggio quiero decir no podemos ver prácticamente nada del escenario las figuras se vuelven monumentales y aún así cosas medias extrañas por ejemplo este personaje que está hacia nuestra izquierda que está mirando por otro lado como indiferente a lo que sucede uno se queda un poco desconcertado a veces con la obra de Traversi porque no sabe si hay ironía ahí o no quiero decir el hecho representado y la temática es un poco trivial un tanto absurda las expresiones de la cara parecen más bien del orden de la caricatura y hay como una cierta ambigüedad que no sabemos muy bien a qué apuesta obra súper interesante la de Traversi igual antes de dejar esta pieza no quiero marcar la solidez que tiene el manejo de la pintura las texturas el detalle de los trajes la sensación de peso específico de los personajes habla realmente de un trabajo impecable de Traversi otra obra más aún de tipos populares este viejo mendigo con pilluelo de hecho justamente a partir de que él se dedicó casi exclusivamente dentro del rococó italiano la pintura de género algunos un poco lo asocian con Hogarth ¿no? trabaja se nota en un estilo caraballista pero las pinturas tienen una cosa media satírica suele tener tipos con expresiones muy vivaces esta es una obra bastante particular en donde están muy trabajadas las expresiones faciales el contraste ¿no? entre la piel del anciano y la del niño algunos entienden acá hay mucho análisis todavía sobre la pintura de Traversi pendiente que hay como un tema moralista aún así y el segundo que traje que me parece muy atractivo tiene muchísima obra podríamos hablar de él en algún momento es Giacomo Ceruti con estas mujeres trabajando en encajes de almohadas que por esto es una colección privada me parece una obra muy atractiva tiene su momento también en el que a veces es medio mordaz a veces es desagradable es el útil medio especial depende de los tonos pero gusta de representar a los campesinos a los trabajadores de alguna manera definir cierta condición humana no tratando de conmovernos no tratando de implorar por estos personajes sino mostrándolos es pobre está cansado es así lo puedo pintar y acá las expresiones de estas chiquitas hablan un poco por él o por ejemplo este chiquito con canasta Ceruti no nos cuenta nada pero nos dice todo uno puede intuir qué pasa por la mente de este niño por qué nos mira cómo nos interpela o una pieza que para mí es de las más atractivas que tienen es este grupo de mendigos lo que pasa con la obra de Ceruti es que él siempre se interesó por estos tipos populares mendigos pordioseros vagabundos campesinos algunos personajes más extravagantes como enanos oficios humildes trabajadores representados sin necesariamente entender cuál es la opinión del pintor pero que de alguna manera nos da pautas de cómo era la vida de estas personas y es también por supuesto quizás sin llegar a ser una gran denuncia social una forma de poner ante los ojos de la sociedad del momento qué era lo que pasaba con el pueblo y ya para acercarnos a las últimas horas no quería no mencionar por ejemplo que este momento del rococó en Italia da lugar a estas piezas de Crespi de Giuseppe María Crespi en donde él hace un recorrido por todos los hitos sacramentales yo traje por ejemplo aquí el bautismo vean ustedes la potencia de los colores qué narrativa tan particular para este momento creo que no deja de haber un mensaje moral o religioso es todo muy humilde lo que se presenta en estos siete sacramentos yo traje este y la extrema unción quiero decir no se ven figuras muy extravagantes ni ropajes muy delicados estamos ante una gama de colores muy realista muy naturalista algo que me parece justamente destacable porque Crespi está apuntando acá a dignificar la vida a vivirla de la mejor manera a encontrar los modales las formas una suerte de poesía como dicen algunos que nos haga reflexionar sobre la existencia humana y lo que transmiten de alguna manera estos artistas es una suerte de inconformismo con lo que estaba pasando en términos sociales a su manera por supuesto el último que traje y traje una sola obra nada más y ameritaría un capítulo más que especial es Piazzetta yo acá traje el abanderado pero Piazzetta es un tipo muy inconformista en sus obras en algún punto conecta con Jardin algunos dicen ¿no? Piazzetta es a típolo lo que Jardin es a Boucher parece que no fueran personas del mismo siglo ni del mismo momento y sin embargo hoy están conviviendo y todos tenían su espacio vemos acá un Piazzetta muy naturalista gusta de representar a las personas simples rústicas incluso a veces toscas ¿no? se nota que tiene simpatía por estos tipos populares de hecho Piazzetta estudia con Crespi con lo cual hay algunas cosas aquí que podemos llegar a entender y se dedicó entre otras cosas a representar al campesinado y a personas simples en actitudes simples a ver para acercarnos al cierre ¿qué podemos sacar de todo esto? ¿por qué nos metimos en este problema a ver todas estas obras que igual son magníficas espero las hayan disfrutado? que es cierto que el rococó en algún punto para ponerse al barroco busca temas simples cosas naturales que se acercaran un poco a la gente corriente porque también se empieza de a poco a correr de esos grandes ciclos decorativos ¿no? y hay que también entender que la búsqueda por la condición humana por los sentimientos para correrse de la moralina y de la religión también permitía pensar que los únicos que tenían sentimientos no eran los aristócratas que andaban de fiesta en fiesta galante y haciendo escenas típicas picarescas sino que también y al calor del avance de las ciencias hay una población objeto soporte de todo eso a la que también podemos mirar que siente y que tiene su dignidad de alguna manera el rococó se puede entender como parte de la expresión de una clase social pero en ella contenía también el germen de su propia crítica por eso es un periodo tan difícil a veces de comprender al fin y a cabo es una variante un poco más suave si se quiere de aquello que Goya nos enseñó ¿no? que el sueño de la razón produce monstruos de alguna manera tirarse contra los sentimientos en nombre de la razón generó realmente cosas muy muy feas por eso creo que el propio rococó de a poco fue encontrando sus variantes hasta aquí la entrada del día de hoy espero les haya resultado de interés al menos para ampliar como decía yo la mirada sobre el rococó si llegamos a eso yo ya gané y también para permitirnos reflexionar que a veces las cosas no son blanco o negro y que si bien hay características macro esto no implica que no hubiera otro tipo de expresiones para cerrar les propongo que si de alguno de todos estos artistas vieron alguna obra o ellos mismos que les gustaría que retomemos en una entrada específica me lo hagan saber en los comentarios dejen sus votos aquí abajo si les gustó esta entrada me reganan un like no olviden de suscribirse al canal creo que este tema que encima lo estamos tratando en un mes tan especial donde la humanidad está bastante dispuesta a ser generosa y a reflexionar sobre su propia condición decía yo creo que este es un tema que da para mucho más y que puede ser ampliado por supuesto a otros exponentes de otros tantos países de España por ejemplo así que desde ya también son bienvenidos sus comentarios para saber si quieren que sigamos ampliando ahí el espectro del rococó muchas gracias por acompañarme hasta aquí tienen mis contactos de redes toda la información en la caja de descripción gracias a quienes participan todos los domingos de las trivias nos vemos el próximo viernes adiós